amigos cómo están hoy fue el día de hacer varios reviews que tenía pendientes y bueno en este caso les voy a hablar cuál es mi experiencia con abusando vpn es en este caso cyberghost y bueno primero vean que el precio que yo pagué esto fue hace en agosto y vean que yo pagué lo que fue 64 dólares que vamos a hacerlo rápido cuánto estoy pagando 64 a esto fue anuales 64 dólares 1200 aproximadamente ahorita vi que estaba llegando la promoción de 84 por ciento en el pase anual entonces pues quiero que vean que por dos años más cuatro meses ahorita estaría pagando 56 dólares o sea que yo por un año pagué 64 y ahorita por dos años y cuatro meses son 56 está buenísimo está buenísimo pagar este precio que son mil mil pesos mil cien pesos mexicanos y bueno ahora pues les quiero contar por qué lo recomendaría porque no lo recomendaría y mi experiencia yo creo que pues primero que nada no sé por qué no lo están usando no sé por qué no lo están adquiriendo la verdad es que tiene muchísimos beneficios la verdad es que no veo por qué no adquirir una vpn yo he estado pagando mis servicios y prácticamente se ha pagado lo que yo pagué al año ya se pagó en lo que me ha ahorrado en servicios de streaming eso es lo más importante y pues más que nada soy ingeniero en redes telecomunicaciones y pues sé que la seguridad es muy importante entonces más que nada yo la adquirí no tanto por la seguridad porque tiene mucha seguridad aquí está la interfaz vamos a abrirla de hecho ahorita estoy conectado una vpn de de dallas vean estos son los sitios favoritos a los que me he guardado porque son donde la mayoría que tiene vpn son en los sitios para comprar turquía argentina brasil que es donde sale el contenido pues más barato y me ha ahorrado demasiado en en suscripciones en sirel en one drive en google foros en varias suscripciones me ha ahorrado muchísimo netflix amazon pagando pues ya saben desde 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 una vpn de otro lado no entonces la verdad es que conviene muchísimo estuve este viendo entre su surf shark no recuerdo cómo se llama bien pero es también de las mejores vpns y es que o sea ni siquiera yo para streaming la he ocupado algunas veces muy pocas veces ahora en el mundial si fue lo que estuve viendo algunos canales ya sea de españa y así pero que lo ocupe para ver streaming en otros lados no la mayoría que ocupó mi vpn es para para hacer compras de verdad te ahorras muchísimo sabiendo hacer compras con un vpn y más que nada por eso la recomiendo aunque cyberghost está muy optimizado para lo que es streaming vean cuántos servidores para streaming está manejando y vean que tiene pues para amazon netflix disney son muchos servicios la verdad y vean que hay muchos servidores para torrents no lo ocupado para torrents la verdad no me gusta descargar cosas ilegales piratas pero bueno vean que eso también está para torrents para jugar tampoco lo ocupado de hecho ahorita es lo que estaba viendo quería jugar esto acabo de volver a pagar lo que es el último de xbox pero bueno eso ni al caso no y pues bueno esto sirve para jugar a lo mejor quieres jugar warzone y te quieres conectar al servidor de otro lado quieres hablar con no con españoles y pues lo puedes hacer no no tengo la ip dedicada les digo que pues solamente lo ocupo más para compras y pues bueno tiene en verdad tiene muchas opciones donde puedes usar una tcp eso ya son protocolos más avanzados de telecomunicaciones pero pues para los que saben esto es buenísimo y puedes configurar el privacy ward que pues también te da muchas opciones como de configurar todo lo que es windows de deshabilitar cosas y aparte de una vpn te da como que deshabilita ciertas notificaciones hace el rendimiento de la computadora la hace mucho mejor no a mí no me gusta optimizar la computadora tengo mi configuración pero pues sepan que también está eso y pues nada vean vean que que es muy buena aplicación la verdad es que se entiende desde un principio que que tú entras es simplemente lo que es esta pantalla y pues listo o sea vean qué qué es lo que aparece y aquí me está dando que estoy conectado a dalas aquí está la ip mi ip local y pues vean que lo que llevo en tanto de descarga y de subida porque protocolo estoy manejando y pues les digo o sea he ahorrado muchísimo en muchas suscripciones con esto la verdad es que yo recomiendo que usen ya sea el cybergos los voy a buscar para que vean qué estuve comparando en el tiempo que yo como que iba a comprar una vpn estuve comparando y todas son bueno de paga obviamente son buenísimas yo les digo nada más ocupo eso para yo no más lo ocupo para hacer compras pero cualquier otra está muy bien de hecho cybergos veo que siempre tiene oferta siempre te están dando promociones por adquirir la anualidad y pues pues está bien express vpn también la eus la usé muy poco tiempo pero buena no es una de las que también recomiendo les digo hay algunas que son un poquito más caras algunas tienen sus propios protocolos para descarga pero es que cybergos vean de hecho voy a hacer una prueba para que vean está ha estado mejorando mucho el servicio de cybergos la verdad es que yo iba a contratar lo que es north pero yo creo que me voy a quedar con cybergos estoy seguro que aquí tiene que salir aquí está surf esta es la que les comentaba entonces estas tienen sus propios dónde está aquí está entonces de verdad me ahorrado muchísimo si quieren les voy a estar haciendo un vídeo luego youtube se pone ya saben que se ponen los moños por estar pagando pues con esto youtube y todo eso pero ya les haré un videito de cómo en algunas cosas hacer compras inteligentes llamémoslo así entonces quiero que vean el yo tengo ahorita 250 gigas gigas megabytes perdón de ancho de banda y 40 vale entonces vean que prácticamente parece que no tengo una vpn que no estoy conectándome a ningún servidor está bien les digo esto esto me encanta porque pues me está dando casi mi velocidad si como si no estuviera conectado una vpn y ustedes saben que esto pues demora demora la transferencia no y pues me está dando casi lo que tengo y estoy conectado a un servidor de dalas entonces les digo ha estado mejorando muchísimo cyber ghost es muy fácil de usar les digo que la aplicación tanto en teléfono móvil tanto para ellos para android para google tv que también tengo aquí es buenísima en todos rápidos solamente buscas el lo que es el servidor te conectas lo buscas y listo te cambia la ip y listo les digo he ahorrado muchísimo simplemente aparte de que te da protección ante todo ese tipo de hackeos y de los que anden ahí de busca de información pues lo recomiendo muchísimo para hacer comprar los que andan comprando mucho por streaming boletos y cosas de otros lados entonces esto de verdad les conviene muchísimo porque se ahorran demasiado y pues bueno eso es todo creo que mi experiencia ha sido buena no tengo ninguna queja al no usar una vpn porque prácticamente la vpn se ha pagado sola de todo lo que he comprado y ahorrado con con la vpn les digo de hecho acabo de canjear también mi código de ultimate igual lo compré por vpn y pues listo o sea me ha ahorrado demasiado en serio ahí también les dejé otro videito ahorita de paso que pues estaba checando esto y vean si compran a los que hacen música fl estudio producer edition está en tres mil pesos mexicanos en 129 libras comprenlo en libras porque está más barato entonces sale como en tres mil pesos y aprovechen eso les dejé otro videito de cómo comprarlo y todavía que tiene descuento por eso del black friday ahorita todavía sigue entonces les digo me ha ahorrado demasiado y pues bueno eso es lo que son mi experiencia usando cyber ghost muy bueno la verdad tiene para usarlo en 15 dispositivos si lo registras en uno y ya no lo tienes lo puedes eliminar y así siempre tienes 15 vale es muy bien 15 dispositivos yo creo que nadie no se en 15 dispositivos una gente común y corriente un mortal como yo no lo usan 15 dispositivos solamente si al caso lo tengo en 6 en mis teléfonos y mis peces pero de ahí en fuera no hay más vale entonces está buenísimo chéquenlo les digo se lo recomiendo muchísimo porque te ahorras en pagos eso es grandioso vale les voy a dejar abajo todos los links de las cosas que me ahorrado y los todos los tutoriales que saque hoy los reviews que saque hoy porque saque como 4 o 5 que tenía pendientes y bueno es todo amigos espero les haya gustado reglenme un like ya saben son de my tv diferentes sí sí